¿Qué tal es Taylor? Si está el Vine, si ya sabéis que este vídeo no es ninguna recomendación de inversión, si queréis invertir perfecto y si no queréis invertir pues también perfecto. Ya sabéis que cada persona es libre de decidir lo que quiere hacer con su dinero, ya sabéis que si queréis invertir perfecto y que si no queréis invertir pues también perfecto, ¿vale? Lo dicho, cada uno es libre de decidir lo que quiere hacer con su dinero, este vídeo no pretende que ninguna persona invierta, ¿vale? Eso es decisión de cada uno, ¿vale? Bueno, ahora he dicho esto, ya sabéis, dadle un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos, seguirme en todas mis redes sociales, que las tenéis aquí abajo en la descripción y ya sabéis que también os dejo mi marca de ropa también aquí abajo en la descripción y también os dejo mis canciones de Spotify para que las escuchéis totalmente gratis aquí abajo en la descripción. Bueno, en este vídeo vamos a estar hablando de que Saitama es un buen proyecto y seguramente los haters me dirán que Saitama no es ningún proyecto, que Saitama ya ha muerto, que ya nunca va a volver a subir. Realmente, yo os digo una cosa, Saitama me ha impresionado muchísimo porque mientras las otras criptomonedas han bajado mucho, Saitama como que se ha mantenido, como que ha subido bastante, ha subido demasiado. Luego también hay que tener en cuenta que el número de holders también ha aumentado. Ya rozamos casi los 368.000 holders. Y es increíble para estar ahora mismo en un mercado bajista. Eso quiere decir que mucha gente sigue creyendo en Saitama y mucha gente después de las cagadas que ha hecho Saitama, aún así, sigue creyendo como yo también y como todos los que me seguís en este canal de la comunidad de Saitama, que la verdad es que somos una comunidad muy fuerte y una comunidad que la verdad es que creemos muchísimo en Saitama y le tenemos muchísima fe al proyecto. Yo la verdad es que sigo creyendo en Saitama y sinceramente yo pienso que nos puede hacer millonarios. O sea, ojo, es mi opinión personal. Ya sabéis, cada persona opinará su propia opinión, pero yo personalmente opino que Saitama nos puede hacer millonarios. O sea, es opinión mía. Ya sabéis que eso depende ya de la opinión de cada uno, pero yo personalmente pienso que Saitama nos puede hacer millonarios. Y sigo creyéndolo y lo voy a creer siempre. Vale, pase lo que pase, realmente lo que estamos viendo de lo de la crisis de la gasolina, con las subidas y todo esto, lógicamente a corto plazo nos afectará a todo el mundillo de las criptomonedas porque la gente tendrá menos dinero. Luego también con la crisis esta de los alimentos, luego también con la inflación, luego también con las subidas de los tipos de interés con la FED. Luego también, pues eso, con todo lo que llevamos conviviendo, con el bicho con el que llevamos conviviendo ya dos años, pues lógicamente eso pues influye, ¿vale? Influye con la liquidación, perdón, que hay en las criptomonedas, ¿vale? Con el dinero que entra y sale, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo bastante, bastante en cuenta, Styler, ¿vale? O sea, no va a subir tanto, ¿vale? A corto plazo, pero va a terminar subiendo. O sea, es que lo creo muchísimo. Ya sabéis que yo no tengo una bola de cristal, yo no puedo ver el futuro, pero realmente lo que yo sé es que Saitama me parece un buen proyecto y realmente, pues eso, le veo bastante futuro a esta cripto por el Saitama's Wallet, ¿vale? Que cada día, pues lógicamente, consigue más usuarios. Luego también, sinceramente, le veo bastante futuro también porque van a sacar el videojuego de Saitama. También ya sabéis que Saitama se va a asociar con el Metaverso, entonces tiene muchísimas cosas buenas esta cripto. ¿La han cagado? Sí. ¿Pero han cambiado el equipo? Sí. Y realmente, pues yo le veo bastante futuro a esta cripto, ¿vale? O sea, yo, sinceramente, veo que esto va a ir para arriba, ¿vale? Ya sabéis que yo no tengo una bola de cristal, yo no puedo ver el futuro, pero realmente veo bastante bien Saitama, ¿vale? Así que, bueno, ponedme en los comentarios qué opináis, queréis saber vuestra opinión. Ya sabéis, darle un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos, seguirme en todas las redes sociales que les deis aquí abajo en la descripción y nos vemos en mi próximo y este... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!